Mañana sábado, Román Chocolatito González se enfrenta al boxeador tailandés Huizaxil Wangek o Srir Saquette Sorong Visay en su primera defensa del título CMB de 115 libras. Es el mismo título que le quitó con mucho esfuerzo al mexicano Carlos Cuadra, lo que vaticina una lucha intensa en el ring. Para conversar sobre las perspectivas del campeón nicaragüense, se encuentra con nosotros el cronista deportivo Edgar Tijerino. Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Primero que nada, bueno, qué alegre que pudimos pronunciar bien el nombre, o lo suficientemente bien, pero ¿cuáles son realmente las perspectivas de Chocolatito en este encuentro? ¿Qué sabemos de su contrincante? Bueno, lo que hemos visto por YouTube, o sea, lo suficiente para tener una idea clara de lo que pueda pasar el día de mañana, pues yo no hay manera de que vea perdiendo a Chocolatito, de ninguna manera, aunque realmente tampoco veía ganando al Barcelona hace unos días y ganó. Bueno, los imprevistos estallen a la vida, pero yo no voy a venir aquí a hablar de imprevistos, sino lo más probable que ocurra es que Chocolatito gane esa pelea por cualquier vía, ya sea, yo lo veo ganándolo por decisión, porque bueno, los rivales solo han hecho una pelea en 115, los rivales son un poco más fuertes, pues puede caminar. Hay algo muy favorable que es el hecho de que este es un peleador frontal, bastante, es zurdo, pero es frontal en su barra metida, tiene un buen ángulo de pierna para sostener, digamos, para no ser tan vulnerable a golpes fuertes, iba hacia adelante. En ninguna de las peleas que pude observar de él lo vi era hacia atrás, una buena noticia para, incluso él tuvo hacia atrás a Cuadra, él mantuvo atrás a Cuadra, cuando él pierde la pelea en qué Cuadra, le da un corte brutal encima de la seja izquierda, y van a una decisión técnica, yo creo que de cualquier manera Cuadra iba a ganar esa pelea en la forma que estaba peleando, pero el hecho de que alguien de pronto vaya a cambiar su estilo de pelea después de cuarenta y pico de veces, en las cuales ya no quedaba treinta y ocho, como es que pega, no hay duda, obvio. ¿Qué tan maleable es el estilo de un boxeador a la hora de prepararse para un contrincante? Digamos, si el tailandés estudió las peleas de chocolate, ¿no puede adecuar su estilo para tratar de contrarrestarlo? Sí, bueno, hoy es más fácil porque tienes internet, no hay secretos hoy, o sea, nadie se puede andar escondiendo, antes no, antes a puertas cerradas, ponías un espía para que viera cómo entrenaba, el entrenador de un peleador lo ocultaba, o acepta el que no podés, hoy no podés eso, hoy sabés todo, te pones ahí en una sola sesión, en una noche y ya ves cinco o seis peleas de las mejores y ya con eso tenés un diagnóstico. Entonces yo creo que cada uno de ellos está claro cómo va a pelear el otro, o sea, tendrían que ser algo imperdonable, que estén desinformados, eso sí que no sería perdonable, lo que va a ocurrir, cada uno sabe, eso del estudio, por eso es que dice, round de estudio, antes se hablaba mucho de eso, el primer round para ver que, no, aquí ya sabes que, aquí desde ya, días antes, sabés cómo vas a pelear, incluso hasta sabés cómo arrancan las peleas, que si uno lo arranca más lento que otro. Entonces yo creo que eso está claro y quizás eso hace que, a mí me da mucha confianza por el estilo y porque el chocolate tiene más variables. Estamos hablando de que el mejor peleador del mundo va a enfrentarse con alguien que ni siquiera está entre los 10 mejores del mundo, ni en los 20 mejores del mundo. ¿Por qué entonces programar una pelea con él? Ah, porque fue campeón, Cuadras, lo dicho o no, está en el ranking de los pequeños, no de total. Chocolate es el mejor del mundo en un ranking en que están todos los peleadores. ¿Pero no podían encontrarle un contrincante más digno, digamos, a alguien que lo retara? Bueno, este es un campeón, pues Cuadras no le dio la revancha a Rumbisay, a pesar de que fue decisión técnica y realmente, pues este es de los mejorcitos que tienen ahí, pues apartando ahí no, pero en la categoría. Lo que te digo es que no alcanza entre los 10 mejores de Libra por Libra, ahí sí que no alcanza. Yo creo que ni Cuadras tampoco alcanza. Pero el aspecto está en el hecho de que es de los mejores ahí y hay veces, bueno, vos ves salir de la nada algunos peleadores. Yo recuerdo que cuando Nacho Lomelito, un buen güeyo aquí, uno hasta consideraba que era ridículo, pues Lomelito es tan chiquito y cuando Lomelito cae o cuando Vilomar le gana, pasan cosas, pasan cosas. No podemos descartar eso, pero qué fácil es venir a decir, hombre, yo creo que gana el chocolate, pero, no, yo soy enemigo del pero, yo creo que gana el chocolate porque solamente creo que gana el chocolate. O sea, es lo único que yo creo, es lo único que me imagino que gana el chocolate. No veo ganador a Rumbisay de ninguna manera. Entonces, sí, que tiene poder, sí tiene. ¿A que puede pegar un golpe? Claro. Puede, también. ¿Que me puede atropellar un carro al salir de aquí? También. No, 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 no. Es más un boom. Cuadra está compartiendo cartel y los medios han reportado que se le acerca chocolate, que en las conferencias de prensa lo torea, le dice insultos. ¿Esto es una cosa que sucede espontáneamente o es algo teatral como lo que hacen en las preparaciones de las luchas libres y las cosas y los eventos de esa naturaleza? ¿Algo como para azuzar el interés de los medios? Yo creo que sí, pero hay unos que son mejores actores que otros. Tú sabes mucho de eso. Entonces, no va a ganar un Oscar Carlos Cuadra con esa actuación. Pero bueno, es parte del asunto de llamar la atención. Él tuvo una oportunidad y la peleó hacia atrás. O sea, le faltaron lo que él está reclamando. Le faltó vigor, le faltó valor para quedarse. No quiso quedarse en la parte. Tampoco con Rumbisay. Tampoco con Rumbisay lo hizo. Es muy prudente. No creo que en una nueva pelea veamos algo diferente, Cuadra y Chocolate. Pero el aspecto está en que él está manejando el asunto promocional. Y bueno, bulla, ruido. Y se mantiene vivo en la memoria de la gente. Pero Chocolate parece que está a prueba de ese tipo de provocaciones. No, muy discreto. Ahí agarró la muñeca a la Barbie. Yo le vi cara de Carlos Cuadra a la Barbie. Porque eso así peleó él. Parecía una yendo para atrás. Pero sí, le da resultados. Y los promotores... Hay gente que no, que se maneja de otra manera. Bueno, Trinidad nunca anduvo con él mismo de la olla. Pues era gente muy seria en eso. ¿Cuál es el próximo capítulo para Chocolate? Pensemos en la mañana del domingo. ¿Qué tiene en el horizonte ahora? Bueno, hay varias opciones que ven. Está la revancha con Cuadra, que está interesado Sulaiman. Y eso es importante porque Sulaiman es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Y si es el presidente del Consejo Mundial, es el presidente de todas esas telarañas. Muy importante, pues sus decisiones son... Pero está el interés también de... Y no, el que pega muy fuerte, que quizás sea una pelea más atractiva. Y este es el asunto del dinero. Yo en el dinero no creo mucho, en las bolsas que me dicen. En el boxeo históricamente... ¿Cómo sí? ¿Usted cree que el valor que da de la bolsa... No, esto no es como el béisbol y eso que están los contratos. Esto es que yo digo que me vas a pagar un millón y no es cierto. Entonces yo en estas bolsas de boxeo... Yo veo a gente que ganó sumado lo que dijeron ellos, 20 millones y parece que no ganaron ni 2 mil dólares. Es como la contabilidad de los estudios de Hollywood, que es muy creativa. Eso no, eso queda debajo de la mesa. Durán, tenía unas cuentas altísimas y cuando llegaron a ser los manos de piedra. Entonces cualquiera puede decirme, para un millón. Yo puedo decir que ahorita me están dando ustedes mil dólares por estar aquí. ¿Qué va? Muchas gracias, don Edgar Tijerino. Y ya saben entonces, este sábado es la pelea de Román, Chocolatito González y estaremos pendientes de los resultados.